¡Cuidado, Choco! Es cosa de sentido común que algunas actividades en la ciudad no son compatibles entre sí. Si no, pregúntenle a Ada, que presentó su causa ciudadana hace dos semanas. Veamos cómo le fue. Causa número 5. Ada y la panadería industrial. Ada trajo a dos semanas el problema que la tiene sin dormir y más tensa que cuerda de violín. Una panadería industrial justo al lado de su casa. Ada se queja de ruidos y olores las 24 horas, todos los días del año. Ella lleva años haciendo denuncias a la Dirección de Medio Ambiente, pero la panadería no hace más que crecer y con ella las molestias. El sentido común sugiere que acá algo está mal. Y vamos a acompañar a esta vecina a descubrir qué es. La estrategia. Primer paso, carta y visita a la Dirección de Medio Ambiente, aprovechando que ya conocen el problema para conocer su postura. Su directora recibió a Ada y escuchó el problema. La directora, que hizo una explicación detallada y técnica de por qué según ella la panadería está bien ubicada, dice que el registro ambiental se concedió cuando todo estaba en norma. Y su sospecha es que fue luego que el negocio fue creciendo y se sobredimensionó. Si las condiciones han variado, si me dice ahora que son tres pisos, lo que no eran en ese entonces, pues obviamente eso hace que sea meritorio de nueva inspección, porque las condiciones han cambiado. Pero no tampoco que se ha actuado de forma disconforme o de forma anormal, ¿no? Porque para eso están las directrices de un reglamento, de una ley. Y eso es justamente lo que a Ada no le cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que su calvario cotidiano no sea algo que está fuera de norma? El compromiso de esta oficina es hacer una nueva inspección. Y ante la insistencia de Ada de que una industria al lado de su casa es un sinsentido, una solicitud al plan regulador para ver si le dieron permiso de instalarse ahí. Y en efecto, al día siguiente la inspección se llevó a cabo. Se verificó el tamaño de la actividad, sus equipos y chimeneas, y se midió los niveles de ruido, en la panadería y también en la casa de Ada. Se constató además el tratamiento inadecuado de los residuos. Claro, no son residuos domiciliarios, que para eso son los canastillos. Y el problema de tráfico, parqueo en las esquinas y carga y descarga de camiones en calles secundarias. Todos problemas propios de una actividad más grande que una vivienda. Sentido común. Aprovechamos el momento para conocer en persona al villano de esta historia. Y resultó que el villano era un tipo encantador. Un pujante empresario potosino, orgulloso hasta el tuétano de su panadería y su talento empresarial. Conozcan a Serafín. La panadería familia hace dos años y unos meses que tiene funcionando aquí en el barrio. Yo lo he hecho esta inversión, haciendo una infraestructura de esta naturaleza para poder producir este producto en condiciones óptimas. Yo, lamentablemente, tengo una única vecina que se me estrelló conmigo. Considero yo que más que ruidos molestos, más que malos olores, es invidio. No quisiera pensar, obviamente, que sea eso. Mi objetivo no es molestar a mi vecino para nada. Mi deseo de mí es que mi vecina, mis vecinos estén contentos, que no les molesten nada. Todas las observaciones que me hagan, voy a hacer los esfuerzos necesarios para corregirla, para trabajar en paz y estar en paz con toda mi vecina. Por eso, es siempre imprescindible conocer los dos lados de toda historia. ¿Cómo alguien tan bonachón puede ser responsable de estropear tan groseramente la calidad de vida de su vecina? Prácticamente he tratado de trabajar dentro de las normas. También, ante mi pueblo, tengo que decir alguna verdad. Ahora, estaría también cierto de que usted fuera la norma en tema de ubicación. ¿Hello? De pronto apareció la madre del cordero. Lo que nadie de medio ambiente le preguntó a este señor es, en realidad, el origen de todo este problema. No tiene permiso de la alcaldía para estar en este lugar. De hecho, como pudimos confirmar con un amigo del plan regulador, a Serafín le negaron el permiso en septiembre de 2009, justamente por ser una actividad industrial que no puede funcionar en este lugar. Así y todo, y acá es donde la cosa se pone tortuosa, el hombre se hizo el OPA. Se consiguió el registro ambiental, vaya uno a saber cómo, y le echó nomás a su actividad. Y como eso no le bastó, la hizo crecer. Le aumentó un piso, más maquinaria, y como él mismo comenta orgullosamente, no piensa parar de crecer. Un par de días después, la directora de medio ambiente informó que, según las mediciones, los ruidos no superaban el máximo permitido, pero que el plan regulador había enviado el informe, confirmando lo que ya sabíamos. La panadería industrial no tiene permiso para estar ahí. O sea que no es verdad nomás que cuando se tramitó el registro ambiental todo estaba en regla, porque ese permiso es de diciembre de 2009, y la panadería ya era demasiado grande para estar ahí tres meses antes. Feo, ¿no? Buscando resolver amigablemente el conflicto, la dirección de medio ambiente invitó a las partes a una reunión de conciliación. A Ada no le parecía que hubiera nada que conciliar, pero nosotros, de Hoichi, la convencimos de asistir. Lamentablemente no nos dejaron entrar, y al final, aunque todos firmaron un acta, nadie quedó conforme. Serafín se fue furia, y Ada se quedó decepcionada. En la reunión ambas partes expusieron su situación. Evidentemente, el representante legal de la panadería está consciente de que está incorrectamente ubicado, pero este conflicto de ubicación está previsto en el racín que las industrias que se hayan registrado con anterioridad y que no responden a la planificación urbana se tienen que reubicar paulatinamente y que el 2014 sería el límite de su funcionamiento en la actual ubicación y que debe presentar un plan de cierre para reubicarse. Durante tres años voy a tener que seguir sufriendo las incomodidades de siempre. Solamente estoy pidiendo mi derecho como ciudadana de vivir tranquila en mi casa. Esto no está bien. Al infractor, en lugar de sancionarlo por incumplir la ley y actuar dolosamente, se lo premia extendiéndole hasta el 2014 un registro ambiental ilegal, concedido no se sabe cómo, sin tomar en cuenta que el plan regulador había dicho desde un comienzo que no se podía instalar ahí. Y a la afectada se la castiga diciéndole que se aguante tres añitos más. Con tal, ¿pa' qué quiere dormir si la vida es breve y está llena de emociones? Unos días después, tal como Ada había previsto, quedó en evidencia el nulo respeto que inspiran las normas y acuerdos en nuestra pobre ciudad. Serafín, que tenía la indicación expresa de no hacer más inversiones y presentar un plan de traslado, no presentó nada. Y aunque usted no lo crea, siguió creciendo, casi como queriendo demostrar que puede hacer lo que le da la gana. Aparentemente, con unos tres días, cesaron un poco las molestias. Pero a partir del cuarto día, ya otra vez empezaron las mismas molestias y con mayor intensidad todavía. Porque si ustedes evidencian allá, hay más chimeneas y obviamente producen más ruido. Y bueno, prácticamente mi casa ya es un lugar invivible. Y yo estoy viviendo de una forma infrahumana. ¿Conclusiones? Saltan a la vista. La primera es, lamentablemente, que el vecino común vive en total desamparo. De manera demasiado frecuente, las autoridades se refugian en pretextos para justificar las infracciones. Porque es más fácil pedirle a una vecina que espere tres años y luego vuelva a conversar que ponerse firme y obligar a trasladarse a quien está asentado donde no debe. La segunda es que no existe comunicación entre niveles del Estado. Ni siquiera entre oficinas distintas del mismo gobierno municipal. Lo que unos prohíben, los otros lo autorizan y a nadie se le mueve un pelo. Y la tercera, que el famoso derecho al trabajo, argumento esgrimido por todos los abusivos invariablemente, parece estar en Santa Cruz por encima de cualquier norma. Es decir, si estás ganando plata, podés hacer lo que te da la gana con la ciudad. El mensaje que se da con todo esto es que en Santa Cruz las normas son para los OPA y que prospera el que no les da bola. El daño que eso ocasiona no les importa a aquellos funcionarios que tan negligentemente permiten que cualquier cosa ocurra en la ciudad. Ada va a seguir, porque no le queda otra. Y la vamos a acompañar. En vista de que la actividad incrementa cada vez, sin saber qué hacer, ya yo acudí al consejo. Gracias a Dios encontré la comprensión de un concejal. Y él gentilmente me ha colaborado y por ahora estoy esperando una audiencia pública. Estamos con Ada, ella se merece más.